El presidente Enrique Peña Nieto reiteró que de todo el paquete de reformas estructurales, la educativa es la de mayor trascendencia y los maestros son los protagonistas de este cambio. Sostuvo que su contenido ha sido tergiversado y en ningún momento fue diseñada para afectar al magisterio. Sabemos que la reforma educativa ha enfrentado algunas resistencias, pero por el bienestar de los niños y jóvenes de México no habrá resistencia que nos impida hacer la realidad. Nadie perderá su empleo por el resultado de esta evaluación. Durante la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores, Peña Nieto destacó el acuerdo alcanzado por la CONAGO para el lanzamiento de los certificados 100 con los cuales se mejorará la infraestructura educativa nacional. Se trata de un instrumento financiero que nos permitirá contar durante los próximos tres años con cerca de 50 mil millones de pesos adicionales para atender las necesidades de infraestructura educativa. Por su parte, el secretario de Educación calificó la reunión como histórica por tratar el tema de la educación y recordó que el país se dividirá en cinco regiones para evaluar periódicamente los avances de la aplicación de la reforma educativa. Que a partir de esta conformación de cinco regiones, más por supuesto estos certificados de infraestructura educativa, podremos seguir avanzando a pasos muy acelerados con la reforma educativa. En su oportunidad, el gobernador de Oaxaca, Gabino Cue, dijo que la reforma no se detendrá, por lo que convocó a los maestros de todo el país a sumarse a la cruzada por la educación que emprendió el gobierno federal. ¡Gracias!